Nos queríamos dar el gusto de grabar para tener de alguna manera un recuerdo del trabajo de tango que venimos realizando ya hace varios años con el maestro Enrique Betí, que también un poco homenaje a él por su enorme trayectoria y por eso yo quería tener una especie de recuerdo que se llama, bueno, a mis amigos o a los amigos y precisamente se los estamos entregando en forma gratuita, digamos, a gente relacionada con el tango, que aprecia el tango, que le gusta y que lo va a guardar seguramente en algún lugar muy especial, precisamente por que le gusta el tango. ¿Cómo surge la idea y cómo se llega a concretar, no? Bueno, la idea hacía tiempo que la tenía en mente, lo que pasa es que uno va analizando un poco el tema de costo, por ahí no es tan sencillo, por eso decidimos hacerlo aquí en San Carlos, grabarlo aquí en San Carlos, Mauro Massini me dio una gran mano, salió muy bien la grabación y bueno, todo el tema folletería, digamos, del CD, fotografía, por supuesto, todo aquí en San Carlos a través de los comercios locales y de alguna manera posibilitó que saliera, digamos, un 50% menos de lo que puede llegar a ser una grabación en Santa Fe. Claro, me imagino los estudios son muy costosos, los estudios de grabación incluso, ¿no?, para realizar todo el material, las grabaciones y después, bueno, obviamente, poder tener el producto final. Sí, inclusive el traslado y todo, entonces, bueno, eso era un poco la idea, ¿no?, ¿verdad? Este, realizarlo aquí en nuestro medio, ahorrarse algunos pesos y, bueno, conforme con el trabajo porque está muy bien, este, está prolijito, ¿verdad? Y, bueno, estamos muy contentos por esta realización que de alguna manera servirá para que alguien alguna vez diga, mirá a esta gente lo que hacía, que quede de recuerdo, digamos, fundamentalmente a los tangueros y a los amigos. ¿Qué cantidad de copias han realizado, cuántas grabaciones? Hicimos 120, más o menos, 120, y, bueno, estoy de alguna manera enviando a gente conocida, gente relacionada con el tango, por ejemplo, las radios de la Ciudad de Rafaela, Radio Victoria de Entre Ríos, Radio San Genaro. Hice el lanzamiento en el ET9 este sábado, me dieron un espacio bastante considerable a través de, bueno, yo tengo buena relación porque, de alguna manera, soy cronista del ET9 en el programa Punto de Partida. Estuvimos hablando, pasamos varios temas, comenté un poco acerca de la Peña del Tango y su crecimiento y lo que tenemos para ofrecerle, digamos, a la gente en materia de espectáculos. Y, bueno, esa fue un poco la idea, llevarlo adelante y ya lo hemos logrado. Es una... algo independiente, que, bueno, el costo corre por mi cuenta. Este... y, bueno, contento, mucho más allá de... de que, por supuesto, no es un trabajo profesional, pero está muy, muy, muy bien logrado. Y eso hace que, bueno, nos sientamos bien, precisamente. ¿Cuánto tiempo de trabajo? Y fueron varios... un par de veces fue el trabajo, porque hacíamos dos temas por vez, a veces uno, por ahí había que rebobinar, porque a veces podía haber alguna falla vocal o instrumental. El track tiene... el comba tiene doce tracks, dos instrumentales, hechos, por supuesto, por Enrique Batique. Y los otros días son, obviamente, cantados y con la música de piano de Cordero Batique. Claro. ¿Se graba por separado, por un lado la música, por el otro lado la música? Claro, efectivamente. Se graba primero la música y después se le canta arriba. Y, por ahí, si hay alguna anomalía, bueno, se corrige. Pero, bueno, gracias a Dios salió bastante, bastante bien. Hubo que hacer muy pocos retoques. Para los tangueros, por ejemplo, ¿con qué temas se van a encontrar en este trabajo discográfico? Y se va a encontrar con los cosos al lado, con bailemos, esta noche de copas, antiguos reloj de cobre. Bueno, hay varios. Se me hace una laguna. Fue difícil la selección, porque imagino que tantos años en el tango, tantos años en la música, tener que elegir solamente doce temas a veces es complicado. Sí, efectivamente. Tendríamos que haber puesto alguna milonga, por ejemplo. No lo hicimos. Tampoco queríamos recargarlo al CD, con muchos temas. Había varios temas más como para hacerlo, la verdad que sí. Pero, bueno, decidimos hacer doce en total. Dos instrumentales y diez cantados. ¿El nombre por qué a los amigos? Precisamente porque la idea era entregárselo a los amigos y a los medios de comunicación, que siempre aportan la difusión desinteresadamente. Y los amigos, que bueno, uno considera que están relacionados con el tango, no solo acá de San Carlos, sino de otros lugares donde hemos ya entregado algunos. Bueno, y esa fue un poco la idea inicial. Y la llevamos acá.